La historia nos demuestra que el suelo es nuestra casa y nuestra fuente de vida. El futuro es eso, cuidar nuestra casa y cuidar nuestra vida. Estamos haciendo bien desde hace mucho tiempo, llevamos más de 2.000 años gestionando, cuidando nuestros suelos. Si seguimos con esa práctica que en algunos momentos hemos perdido y olvidado o hemos despreciado, tenemos garantizada la vida, tenemos garantizado el propio futuro. Gracias por ver el video.